Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secrets. Nunca en mi carrera deportiva hubiera podido llegar donde estoy si no llega a ser por la ficción, por las hinchadas que siempre me dieron el último empujón para convertirme en una estrella mundial de todos los tiempos. Hoy tengo el lujo de presentar un top 5 de las mejores hinchadas del planeta según FIFA. ¡Comenzamos! En el número 5 River Plate, eterno rival de canciones épicas, gritos de gol que ponen la piel de gallina y un estadio colorido hasta el final. Aquí veis como el estadio Antonio Vespuccio Liberti es toda una bomba de relojería. Así recibe a Río. En el número 4, Boca Juniors. Club de mis amores. Es la institución de deportiva con más socios de Argentina y además de toda América Latina, superando los 143.000 asociados. Es por ello que se autoproclaman la mitad más uno. La siguiente canción titulada Boca, mi buen amigo, fue elegida como el cántico más espectacular del deporte a nivel mundial. Vean la bombonera, un momento. En el número 3, Galatasaray de Turquía. Los hinchas del infierno los llaman. Juntos hacen un ruido de más de 130 decibelios. El color rojo característico de las bengalas y el extremo fanatismo han hecho que este sea el único infierno al que la gente va feliz. En el número 2, Olimpia de Paraguay. Esta hinchada ha crecido como si de una religión se tratara. El amor que los aficionados le tienen al club y el inculcar la pasión a nuevas generaciones han hecho que este club se alce como mejor club de América en cuanto a aficionados se refiere. Sin olvidar los originales mosaicos con los que reciben al equipo. En el número 1, en la primera posición se alza el Borussia Dortmund, que tiene el récord en promedio de hinchas inscritos con 80.500 de media. Sin olvidar los increíbles mosaicos con los que nos tienen acostumbrados. Esto ha sido todo. Atrás hemos dejado hinchadas singulares como la del Sevilla y Barcelona, o como la del Liverpool y el Manchester, o en Italia el Nápoles. En América destacar el Flamengo y el América, incluso el Newell's All Boys. Y a ti, ¿qué afición te ha sorprendido?